Hola amigos, les quiero contar una anécdota que me ha pasado al momento de comprar una batería para moto de la marca Yuasa del modelo YTX7L-BS, el mismo que ven en la foto. Resulta que las baterías me suelen durar un año, no sé por qué. Pasado el año ya a la moto le cuesta arrancar y a veces ni arranca. Llamé a la casa, le dije si tienen esa batería, me dijeron que sí y le dije que quería la batería sellada. Me dicen que lo tienen, no hay ningún problema, que me acerque. Me acerco, le pregunto el precio, me dice 55 y al momento de pagar, antes de pagar, se me ocurre abrir la caja para ver la batería. Resulta que la batería estaba listo para montar, pero en los bornes yo veía que tenía rasgos de haber sido montado ya y se me ocurre levantar la batería de la caja y veo la batería sucia. Entonces le reclamo y me dice que la batería está nueva y le dije, perdonen, pero lo siento, no voy a pagar por esta batería y me retiro. Me voy a otra casa oficial de la moto y le pregunto lo mismo, si tienen batería, me dicen selladas, en caja, dentro, sin abrir, me dicen que sí. Cuando me acerco, le digo cuánto, me dice 75. De una casa a otra, de 55 a 75, pues no sé mucha diferencia. Bueno, lo iba a comprar igual. Al momento abro la caja igual y veo que sí, la batería estaba con el líquido aparte, todo sellado, como la batería que van a ver luego, que lo compré por web. Y este lo iba a comprar y se le va a la red y no me puede hacer la factura. Entonces, bueno, no pude comprar la batería. En esa casa me venían a 75 euros, en la anterior a 55 y si ya se me ocurre ya ir a la web, porque al final no pude comprar. En la web veo que está 38 euros. La misma batería, solicito la batería y como pueden ver, pues viene con un líquido aparte para cargar y luego hacer la carga final con un cargador. El vídeo va de esto. No es complicado, por si alguien quiere hacerlo, pues yo simplemente sigo del manual y va de ello. De esta manera quiero que me dejen por favor abajo en la caja de comentarios si cuando compran la batería de las motos, las baterías les venden ya listos para instalar a la moto y no como me lo han vendido a mí, que para mí es lo correcto, ¿no? Porque así ya te evitas de cualquier pillería o viveza de la gente, pero no sé, me comento esto porque las baterías a mí me suelen durar un año en la moto. No sé si es lo que suele durar una batería. Es verdad que la moto lo uso yo cinco veces a la semana durante todo el año, excepto el mes de vacaciones. Pero bueno, empecemos el vídeo para no alargarlo. No olviden antes de empezar poner un trapo debajo de la batería, ya que vamos a cargar el líquido electrolítico y también tener otro trapo aparte por si tuviésemos que secar alguna parte donde ha goteado alguna parte del líquido electrolítico. Recuerden ponerse el guante. Me pongo el guante y empezamos. Una vez que tengo el guante, vamos a empezar a cargar el líquido. Recuerden que la batería nos trae la documentación para tener los cuidados pertinentes para realizar la carga. Nos explica los peligros de líquido y qué equipos de seguridad tenemos que tener, en este caso los guantes y las gafas de protección. Vamos a proceder a cargar el líquido electrolítico. Para esto vamos a quitar esta tapa. Esto de no abrir no se refiere a esta tapa en sí. Se refiere a la parte del fil de aluminio. Hecho esto, vamos a poner un costado. Ya que esto está sellado, se refiere a no perforarlo. Ahora mismo no cae nada porque tenemos sellado con el fil de aluminio. Vamos a proceder a quitar esta tira. Vamos a quitarlo de aquí mismo. Recuerden haberse puesto el guante y las gafas de protección. Han escuchado que ha tenido presión dentro. Puede ser que tenga algún gas inerte para que no entre el oxígeno y no ha oxidación. Como el nitrógeno, por ejemplo, que es inerte. Puede ser que haya sido ese gas. Se ha escuchado una salida de gas. Y hecho esto, tenemos que poner el líquido. Antes de empezar a poner el líquido, recuerden que yo estoy siguiendo todos los pasos que vienen aquí, en la parte de español. Vamos a hacer todo lo que nos indica el manual. Entonces ya tenemos, según el manual, que esto tiene que estar en un lugar plano. Luego tenemos que quitar el precinto de seguridad que ya lo hemos hecho. Luego tenemos que quitar estos tapones y no lo tiramos porque luego, cuando terminemos, esto lo tenemos que poner aquí y presionar. De momento no lo vamos a hacer porque todavía no tenemos el líquido electrolítico. Luego también el manual nos indica no perforar. Y ahora vamos a proceder a hacer la carga. El manual dice que una vez que se haya perforado el fil de aluminio por medio de estas puntas, que lo pueden ver, tiene una especie de pinchos, que no movamos. O sea, mejor dicho, ni a la parte delantera, ni trasera, ni un costado, nada. Simplemente que dejemos que todo el líquido caiga va a comenzar a burbujear y que tengamos paciencia. Una vez hecho la carga y si no hay líquido, dale un pequeño golpe aquí, golpes secos, para ayudarle a que el remanente de líquido que quede aquí termine de gotear en la batería. Entonces, para no alargar el vídeo, vamos a empezar. Recuerden, está posicionado y aquí es una presión fuerte. Vamos, 1, 2, 3. ¡Hostia! A ver, 1, 2, 3. ¡Ay! Estaba un poco duro, hay que hacerlo con fuerza. Ahora no lo puedo mover, pero puedo mover la cámara un poco. Escuchen cómo se oye. La parte de la etiqueta, como pueden ver, lo tenemos en la parte delantera. Nosotros estamos haciendo esta parte que indica el manual. Vean cómo entra el líquido. Si lo tocamos, se calienta un poco. Como pueden ver, ya no tenemos líquido en el recipiente inicial, en el recipiente blanco. Vamos a proceder a dar un par de golpes secos aquí en la parte superior. Le damos el golpe seco. Y hecho esto, vamos a proceder a extraer el recipiente inicial del líquido. Y aquí lo tenemos. Como ha perforado perfectamente todos los orificios del recipiente inicial, voy a dejarlo aquí a un costado. Y se oye un sonido como si estuviese bulliendo. Si lo toco al costado, está caliente. Supongo que es sobre los 35-40 grados aproximadamente. Y ahora el manual nos dice que tenemos que dejar entre 40 y 60 minutos. Esto depende de los amperios hora. El nuestro es menor de 18, ya que es de 6 amperios hora. Entonces, yo lo voy a dejar una hora. Después de una hora, recién vamos a poner este tapón. Entonces, hay que dejar que haga su proceso químico y luego ponemos el tapón. Voy a medir la temperatura. Luego que hemos introducido el líquido electrolítico en la batería. Y vemos 38,7. Vamos a ver aquí en la parte frontal. Y aquí un poco menos, 33,3. Y ahora, por curiosidad, simplemente voy a medir la tensión eléctrica. Recuerden que una vez se terminó el proceso químico y puesto el tapón, hay que ponerlo a cargar al 100%, pero por curiosidad voy a medir qué tensión eléctrica tenemos en estos momentos en los bornes. Aquí tenemos el multímetro y vamos a proceder a poner las ondas eléctricas en los bornes. El rojo en el positivo y el negro en el negativo. Y la tensión eléctrica que nos da el multímetro en tensión continua, obviamente, es de 12,6 voltios continuo. Voy a retirarlo, simplemente era una medición por curiosidad. Recuerden hacer esto en un ambiente ventilado, ya que huele a producto químico. Una vez pasada la hora, ya hemos puesto el tapón en la parte superior, puesto un poco, hay que presionarlo. Lo había grabado, pero no lo había dado a la tecla de grabar del móvil y no se ha grabado como ha puesto el tapón, pero tampoco tiene misterio. Simplemente ponerlo encima, presionar fuerte, ya que cuesta y ya lo tendríamos listo. Vamos a ver la temperatura a un lateral y al frente para ver en qué temperatura se encuentra. Podemos ver, a ver... Aquí lo tenemos 34,5 y vamos a ver en la parte frontal. Igual, 34,5 también. Está a la temperatura uniforme. Recuerden que al principio aquí estaba en los laterales, estaba más caliente y aquí un poquito de menor temperatura. Hecho esto, hay que proceder a cargarlo al cien por cien. Yo tengo este cargador de batería, entonces voy a proceder a cargarlo. No podemos montar la batería en la moto así, tal cual está ahora. Hay que proceder a que su carga esté al cien por cien. Recuerden la medida que tomamos al principio con el multímetro. Vamos a medirlo otra vez, simplemente por curiosidad rápidamente. Y vemos que no ha variado casi nada, así que igual la tensión eléctrica continúa. Vamos a realizar la conexión a la batería. Y vemos que el cargador nos marca 12,6 voltios continua, la misma tensión eléctrica que nos marcaba el multímetro. Y vamos a proceder a encenderlo. Está en el modo de moto, como lo pueden ver, y ahora mismo se está cargando. Entonces habrá que esperar hasta que la carga esté completa. Aquí vemos la batería cargando. Ya le queda poco. 14 voltios y le queda solo una raya para terminar la carga completa. Ya tenemos la batería cargada. Vemos que la tensión eléctrica continua es de 13,4 voltios. Ha bajado de 14, que estaba anterior en carga, a una tensión de mantenimiento. Voy a quitar una de las bornas. Y se ha ido a cero. Voy a conectarlo otra vez. 13,3. Voy a proceder a encenderlo. Opción de moto, 13,5 voltios, sube un poco. Se ha detenido. Y ahora comienza a bajar. Y ya queda la tensión de mantenimiento. Y ahí tenemos la batería completamente cargada. Esto irá dependiendo de cada cargador. Este funciona así. Lo mismo otros cargadores de otros modelos y otras marcas funcionarán de otro modo. En este caso, como pueden ver, baja la tensión es por el cargador. Ya no está cargando, simplemente va a llegar a un punto donde va a mantener la tensión. Y tendrá una tensión de mantenimiento. Aquí tenemos la batería cargada y la medida que nos da el multímetro. Como pueden ver, 13,3 voltios redondeando. Bueno amigos, si te ha parecido interesante este video, no olvides darle un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte. Recuerda que en mi canal tengo más videos y tutoriales. Un saludo y conmigo será hasta la próxima.